Yo creo que uno nace con esa pasión, con las pasiones. Yo tendría 7, 8 años, a mis viejos siempre les gustó el boxeo y tengo grabado a fuego una pelea que me llevó a ver a Centenario, que es a 15 kilómetros de Neuquén, que es un nido de boxeadores, ahí cerquita de Neuquén, y tengo la imagen de un boxeador cortado, con sangre, y cualquier chico le parecería a eso algo, no sé si traumático, pero a mí eso me impactó, decir, mirá, estos dos guerreros, yo es lo que pensé, andás a ver lo que pensé en ese momento, pero ahora, haciendo un recordatorio de esa situación. Y yo no sé si fuese el día, pero a mí me marcó algo, y siempre en mi cabeza estaba el boxeo. De hecho, siempre fue el único deporte que me gustó mirar. Jugué al fútbol, he hecho todos los deportes, hay juegos sobre patines, nadé, remo, tenis, volei, inclusive estuve en la Selección Nacional de Volei, pasé un paso a fugas por la selección. Pero el boxeo era siempre el único deporte que me gustaba mirar, aprender, yo miraba y aprendía, y era el único deporte que mis viejos nunca me dejaron hacer. A los 8 años, era un pibir hiperactivo, ahora te mandan a 200 psicólogos, en esa época te mandaban a hacer deporte. Y mi viejo me llegó a hacer artes marciales, y hasta los 20 años que hice artes marciales, cuando era pibito me fajaban, porque como era grande, en los torneos por categoría peleaba con pibes grandes, con tipos grandes de edad, la cabeza es distinta, aunque el peso sea igual, y me fajaban, y cuando empecé a echar kilos, ya se empezó a dar vuelta a la tortilla, y usaba golpes antirreglamentarios para las artes marciales, porque usaba los golpes que yo aprendía mirando, usaba golpes de boxeo y metía nocau en las peleas que eran de marcación, así que me empezó a desmotivar eso, yo siempre en mi cabeza fue del lado del boxeo. ¡Gracias!